Mi escena favorita de la primera temporada de Yo Soy Frankie la voy a decidir según las risas que tuve al grabarla. Una escena donde teníamos que limpiar el colegio Frankie, Roby y yo. Yo estaba limpiando unos trofeos. Y a la hora de ya estar grabando, Frankie y Roby deciden sacar todas las plantas de una jardinera. Entonces empecé yo a ver el tiradero que hacían. Llega la directora, los regaña. Nosotros teníamos que hacer cara como de sorpresa de que llegaba ella a gritarnos. Y cuando yo abro la boca, ellos dejan caer un pedazo de tierra, me cae adentro y yo me moría de risa. Todos nos moríamos de risa. Tuvimos que repetirla varias veces para que saliera. Así que los invito a que no se pierdan la repetición de Yo Soy Frankie, solo por Nick. Yo Soy Frankie. En Nick.